Yo que había prometido que no me iba a enamorar Pa' no sufrir por mujeres Pero yo me equivoqué porque ahora sí encontré Una linda mamacita que me brinda sus placeres Es una mujer hermosa con un cuerpito de diosa Que me tiene trastornado Para no andar con rodeos voy a ir directo al grano Yo estoy enamorado Yo que un día critiqué a un amigo que encontré Que estaba por ahí bebiendo Pero yo jamás pensé que era por una mujer Que estaba por ahí sufriendo Pero ahora que llegó la mujer que yo soñé Sin duda voy a intentarlo Y si un día ella me deja Y de pronto hay que llorar Pues lloro Eso no es pecado En un tiempo yo juré Que no me iba a enamorar Pero todo ha sido en vano Porque ahora a mi vida ha llegado una mujer Que me tiene enamorado Y atrapado entre sus brazos Yo que un día critiqué a un amigo que encontré Que estaba por ahí bebiendo Pero yo jamás pensé Que era por una mujer Que estaba por ahí sufriendo Pero ahora que llegó La mujer que yo soñé Sin duda voy a intentarlo Y si un día ella me deja Y de pronto hay que llorar Pues lloro Eso no es pecado Y de pronto hay que llorar Y de pronto hay que llorar Perfecto Aquí es como si un día